Bueno, voy entonces a iniciar la temática, indicando que en esta presentación un acercamiento a este tipo de aplicaciones web que se están convirtiendo en tendencias hoy en día en el tema del desarrollo de software. Entonces vamos a iniciar con una pequeña, digamos, introducción conceptual a lo que son las aplicaciones web progresivas. Posteriormente veremos algunos ejemplos y un taller paso a paso, bueno, que para optimizar el tiempo, ya yo tengo acá el código cargado y pues ustedes también lo van a poder descargar. Y de esta manera pues vemos un poco en qué consisten este tipo de aplicaciones. Ok. Entonces vamos a adelantar con la siguiente diapositiva. Estas son las temáticas. Reconocimiento, características, bueno, componentes. El demo está en dos partes. Una es unos ejemplos ya de aplicaciones ya construidas en un sitio en el cual voy a dar la URL. Y ahí pues ustedes también pueden seguirme desde sus equipos, desde sus lugares de conexión. Y posteriormente veremos pues el taller paso a paso de desarrollo de una aplicación progresiva. En este caso, este taller está basado en una guía de Google que es uno de los precursores de este tipo de aplicaciones. Bien. Reconocimiento de una aplicación web progresiva. Bueno, las aplicaciones web progresivas podríamos decir que es un híbrido entre una aplicación web tradicional que corre en un navegador y una aplicación móvil que hoy es bastante frecuente. En el cual ustedes desde sus dispositivos pues ustedes descargan su aplicación, la ejecutan y obviamente eso implica conectividad a través de la nube para actualizar sus datos. Entonces, ¿qué es lo que persigue una aplicación web progresiva? Bueno, hay dos cosas. Una aplicación web pues inmediatamente nos está a la mente de que es un programa o aplicativo que corre sobre un navegador. Eso es lo primero. Progresiva digamos es la palabra clave que hay que diferenciar de una aplicación web común y corriente y es que estas aplicaciones por así decirlo se van actualizando en el tiempo en cuanto, no solamente en cuanto a información o datos sino también en cuanto a prestaciones. De esta manera eso es lo que progresiva puede significar en una primera aproximación al concepto y pues ya lo veremos en los ejemplos. Digamos, ¿por qué es la tendencia en las aplicaciones web progresivas? Bueno, más que todo es para optimizar un poco, digamos, uno, el tema del tiempo y dos, el uso de datos. Normalmente en una aplicación web implica tener conectividad, una aplicación web tradicional. Tienes que estar conectado a la red y eso pues implica pues unos gastos en cuanto a tiempo, recursos y en algunas ocasiones pues es necesario digamos tener esta aplicación funcionando en algunas ocasiones donde la red de pronto no está disponible o las conexiones muy débiles o muy escasas. Entonces, estas aplicaciones web progresivas están hechas de unos componentes que ya voy a mencionar que permiten que bajo este tipo de situaciones o escenarios donde la conectividad es nula, pueden seguir funcionando. Es decir, estaríamos hablando de que el famoso funcionamiento sin conexión o UOS offline, que tradicionalmente hemos escuchado. Para hacer eso, obviamente, el diseño de la aplicación trabaja sobre unos componentes que permiten que se pueda dar cierta funcionalidad y eso es una de las características. Eso implica pues el manejo de cachet, que aquí hay una de las características como por ejemplo sincronización en segundo plano, sincronización en segundo plano, notificaciones o POPs de información, uso online y otra característica importante de las aplicaciones web progresivas es que tratan de ser, digamos, darle al usuario la sensación de que estás trabajando con una aplicación instalada en tu plataforma. Cuando me refiero a plataforma, bueno, ahí en la gráfica, en este icono que estamos viendo esta imagen, tenemos ahí cuatro dispositivos. Tenemos un portátil, un smartphone, una tablet y bueno, podríamos decir una tablet un poquito más grande, pero en ambos casos la aplicación accede a la red y se adapta, por así decirlo, al sistema operativo. Obviamente, como son aplicaciones web, en este caso pues trata de tener un acceso directo, de tal manera que usted siente que la aplicación está ahí y la utiliza como si utilizara por ejemplo un procesador de texto o una hoja de cálculo como algo normal o de su uso de trabajo diario. Obviamente esto implica pues una serie de retos desde el punto de vista del desarrollo y que hoy las tecnologías cada vez pues nos permiten llegar a eso. Entonces, hablemos un poco sobre los componentes. Aquí hay, bueno, aquí hay unas características, antes de hablar de los componentes, bueno, progresiva, además de que permite que sus capacidades y funcionalidades se vayan adecuando en el tiempo, también permite pues su ejecución desde el navegador independiente del dispositivo. Diseño responsivo, eso es algo hoy casi que obligatorio de las aplicaciones web tradicionales. Pues obviamente tenemos no solamente los dispositivos de smartphone, portátiles, sino que ya también tenemos Smart TV y cada día los Smart Watch, los relojes inteligentes cada vez pues tenemos dispositivos variados de los cuales necesitamos conectarnos y acceder a nuestras aplicaciones. Es ahí donde las aplicaciones web progresivas pues tratan de responder a esas necesidades de los usuarios y para eso el diseño responsivo pues es un plus y una necesidad. conectividad independiente y aquí nos acercamos un poco a cuáles son uno de los componentes de este tipo de aplicaciones. En este caso se dominan Service Workers que básicamente como veremos son una serie de procesos normalmente programados con ayuda de script que permiten manejar de manera eficiente el trabajo sin conexión y las peticiones que puedan surgir. Obviamente se implica manejar un poco de almacenamiento de datos, por eso hablé del tema del caché, utilizando tecnologías como HTML5. Aplicaciones nativas, como mencionaba, tratan de que usted pueda usar esta aplicación desde su sistema, pues en este caso, como dije al principio, la aplicación web progresiva es un híbrido entre aplicaciones web tradicionales y aplicaciones móviles que están atadas a un sistema como Android o iPhone. Se trata de mezclar esas dos, pero dándole un plus al usuario desde el punto de vista de conectividad, de agilidad en la carga de datos, de trabajo online y eso es digamos una mezcla que utiliza tecnologías que han ido evolucionando para poder responder a esa necesidad. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos? Bueno, algo importante. Las aplicaciones web progresivas permiten que se actualicen casi que sin que usted se des cuenta. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos nuestras aplicaciones en nuestro sistema de smartphone, sea Android o iPhone, volvamos a hablar de las dos plataformas más comúnmente, constantemente vemos de que nos notifican de que no, la aplicación X o Y se ha actualizado y usted no lo ha solicitado, simplemente que estas aplicaciones por el mismo diseño que tienen, mientras, obviamente, usted puede también entrar a configurar de que la aplicación no se actualice, sino que le informe si se quiere o no actualizar, pero ya casi que de fábrica viene de que se actualice de manera automática. Entonces, esto es una característica. O sea, siempre la aplicación web progresiva trata de que sea la última versión, la que usted tenga y esto pues es un plus con respecto a las aplicaciones web tradicionales, donde requiere de pronto no un trabajo tan automatizado, sino que requiere ya intervención del usuario, de pronto instalar, en servidor. Y aquí, obviamente, se actualiza en la nube, pero baja también a los diferentes dispositivos. Entonces, eso es una parte interesante. Característica de instalabilidad en el sentido que es sencilla. Normalmente, pues, se trabaja con accesos directos parecidos como los que se trabajan en los sistemas como Windows y otros similares, donde se descarga y se instala. En este caso, este proceso casi que es automatizado a través de aplicaciones. En el momento, pues, en el caso del mundo móvil, se trabaja con las tiendas de aplicaciones, donde usted busca la aplicación, la selecciona y la instala, y eso es un proceso básicamente muy sencillo, donde da intervención del usuario. La puedes compartir a través del enlace, obviamente, URL, que están, digamos, por así decirlo, encriptadas, y eso facilita que usted la pueda compartir entre sus usuarios y colaboradores. Son interactivas, en el sentido de que las notificaciones que puede recibir, y la interacción permite, pues, de que usted pueda estar constantemente interactuando con ella, y no es una aplicación, pues, digamos, que sea estática, sino que se utiliza el tema del Pulse para poder actualizar. Es segura, en este caso, todas estas aplicaciones para darle seguridad y evitar, obviamente, en el mundo de hoy, cada vez tenemos, o somos propensos a ataques provenientes de aplicaciones maliciosas. Entonces, se basa en el protocolo HTTPS, el protocolo seguro, con el fin de prevenir la intersección de datos y también, pues, el tema de la instalación. Se puede, digamos, de cierta manera, utilizando el estándar W3C, pues, es una aplicación que puede ser reconocida como válida. En este caso, se refiere a que cumple con los estándares en cuanto a las tecnologías utilizadas, a HTML, o a estilo, o a script, entre otras. Y, entonces, aquí entramos a los componentes de una aplicación web progresiva. Básicamente, son dos componentes. Lo primero es lo que se llama la arquitectura basada en Shell, o Application Shell Architecture, que, básicamente, es un front-end, o sea, es lo que ve el usuario basado en HTML, hoja de estilo, javascript, que adiciona una serie de características de carga rápida. Esto, pues, permite de que la aplicación en tiempo de carga, pues, sea bastante rápido, comparado con otras que puedan ser de la misma tecnología. La arquitectura de la aplicación en Shell, podríamos asimilarlo como cuando, por ejemplo, se publica una aplicación en unas tiendas, en las diferentes plataformas, normalmente, usted sube la aplicación, pues, sea con su código, y al momento de ejecutarse ya en el dispositivo del cliente, pues, la aplicación aquí, utilizando este componente de arquitectura de Application Shell, se va precargando en la medida en que usted lo vaya usando, es decir, no carga completamente, y eso le da una gran velocidad y una ventaja. El segundo componente son los Service Workers, los Service Workers facilitan el rendimiento de la aplicación, o sea, aquí entra el tema del manejo del caché, la gestión en segundo plano, las notificaciones, estos son los que permiten trabajar sin conexión. Básicamente, podríamos, digamos, compararlos como las APIs de los scripts, y son los que trabajan en todo este tema del uso de la aplicación sin conexión, y usted puede disfrutar de ellas. Bien, aquí entramos, pues, a la primera muestra del ejemplo de aplicaciones, para eso, vamos a ver lo siguiente. Entonces, las aplicaciones web progresivas, hoy en día, pues, cada vez se están masificando, y, pues, hay una serie de acercamientos a ellas, y para eso, pues, tenemos algunos sitios, como el que voy a mostrar. Este sitio, Progressive Web App, es un sitio que recomiendo para experimentar esta tecnología. si alcanzan a ver la url, o se las escribo por acá, pw, bueno, el ejemplo que importa la dirección, es pwa.rocks, en este sitio web, hay diferentes tipos de aplicaciones, están clasificadas, esto es parecido, como si estuviéramos en una tienda de aplicaciones móviles, en este caso voy a irme por la parte de demo, que tiene ciertas aplicaciones ya funcionando, y que, pues, hay diferentes, digamos, tipos, hay de correo, hay otras que tienen que ver con el tema del manejo fotográfico, hay otras que manejan el sonido, entonces, ya, digamos, uno aquí experimenta con cualquiera de ellas, vamos a coger esta, entonces, esta interfaz, bueno, es una característica, aquí, pues, esta interfaz, y aquí, fíjense que la aplicación, aquí se quito el menú, y aquí, por ejemplo, me dice, en este caso, una aplicación para comprimir fotos, aquí a hacer una, un demo, aquí, una, una, eh, imagen tradicional del, de Windows, ahí está cargando, hace este proceso, todo este proceso, pues, eh, ya ha cargado en el caché, eh, de mi máquina, pues, las funcionalidades básicas de la aplicación, bueno, esta, es la imagen que cargó, eh, aquí, entonces, informa sobre su tamaño, es una aplicación, pues, muy sencilla, pero, aquí nos da una idea de, de qué podemos hacer con estas aplicaciones, obviamente, hay, aquí en este sitio, hay aplicaciones con más características, que podemos utilizar, aquí, pues, el nivel, nos habla, pues, sobre el nivel de comprensión, que podemos trabajar, que a medida que muevo el slider, él lo va comprimiendo, y el tamaño se va reduciendo, porque, básicamente, eso es un comprensor, de imágenes, de archivos de imágenes, y usted lo va al límite, y, se va reduciendo el tamaño, guardar, se permite, pues, descargar la imagen, con el nuevo tamaño, o sea, es una funcionalidad muy sencilla, pero es para que, digamos, tengamos una idea, de qué son este tipo de aplicaciones, aquí, pues, podemos explorar, como mencioné, diferentes aplicaciones, hay juegos, hay manejo de, para noticias, el Washington Post, pues, está incursionando, recientemente, hace unos meses, sobre, una aplicación de este tipo, el Flipboard, es una aplicación móvil, muy conocida, para manejar actualizaciones de noticias, manejar imágenes, videos, entonces, esta es una dirección, digamos, para que la tengan en cuenta, para explorar, bien, eh, pasemos entonces, a mirar ya, lo del, lo del demo, de la aplicación, entonces, este demo, este demo, va a usar, en este caso, un segundo aquí, y comparto nuevamente, ¿ahora si la ven? ok, perfecto, este demo, básicamente utiliza, eh, un laboratorio, que tiene Google, un sitio, eh, donde, nos enseña, a usar, digamos, a como programar, estas aplicaciones, yo voy a, digamos, a mencionar, y, eh, los puntos principales, de este ejemplo, para entenderlo, eh, de antemano, ya he descargado el código, para agilizar un poco el tema, y, y que podamos optimizar un poco, la presentación, entonces, la aplicación web, eh, progresiva, es básicamente, esta que vemos en pantalla, es una aplicación de clima, una aplicación de clima, eh, muy sencilla, que ya, pues, tiene, el código, fuente, y, entonces, que, sobre qué corre, bueno, esta aplicación, uno, está corriendo sobre, Chrome, la versión de Google Chrome, hay que mencionarle un tema, y es el siguiente, eh, las aplicaciones web progresivas, como están todavía, en desarrollo, pues, digamos, lo que es Google Chrome, eh, Firefox, digamos, son los que llevan la bandera, en cuanto al desarrollo de las APIs, la interactividad, entre las aplicaciones web progresivas, los navegadores, y los diferentes dispositivos, entonces, eh, Google es el que lleva la bandera, en este tecnológico, obviamente, le da, todo su desarrollo, a su propio navegador, mientras, los demás, pues, van, eh, apropiándose de ella, y colocándola en sus diferentes productos, para esta aplicación, necesitamos Google Chrome, versión 52 en adelante, se utiliza un web server, en este caso, el web server para Chrome, también, pues, aquí hay la posibilidad de utilizar otro web service, como Apache, web server, perdón, pero en este caso, vamos a usar el de Chrome, que básicamente, eh, es, un componente, que se le instala al navegador, muy liviano, que te permite ejecutar, como estas aplicaciones, web progress, que utilizan, básicamente, tecnología, web cliente, pues, obviamente, no necesitamos un, un servidor sofisticado, eh, porque, son muy livianos, necesitamos el código fuente, que ya lo tenemos, un editor, en este caso, un editor de código, de programación, eh, existen muchos en el mercado, yo aquí, voy a, o, mostrarles uno, que se llama, break, y, pues, conocer, básicamente, de, tecnologías cliente, como, html, hoja de estilo, y javascript, bien, entonces, aquí mismo, en el sitio, pues, tenemos, eh, la posibilidad de descargar, el código fuente, el código fuente, viene, en formato sit, y se despliega, se despliega, una carpeta, o sea, aquí voy a, un segundo, a intercambiar la pantalla, para, mirar, la aplicación, ok, ahí lo vemos, pues, se instala, en una carpeta, que usted, escoja, y, la aplicación, pues, trae, todos los fuentes, y el paso a paso, ya viene, o sea, cada paso, está en una carpeta, y al final, se obtiene el aplicativo, eh, ya trabajando, entonces, en el paso uno, que para, en este caso, pues, el paso uno, es instalar todo, ¿no? todo lo que se necesita, el navegador, el servidor, eh, del Chrome, que se lo voy a mostrar, servidor del Chrome, aquí lo tenemos, web server, por Chrome, básicamente, este web server, como mencionaba, es un servidor muy sencillo, en este servidor, trae, eh, un control, para apagarlo, y encenderlo, y, pues, lo detuve, aquí lo reinicie, eh, y trae, unas configuraciones, sencillas, por ejemplo, de que yo pueda, eh, esta aplicación, que yo coloque aquí, como es un servidor web, la pueda cargar, desde otros dispositivos, bueno, en el lugar que me encuentro, hay alguna restricción, por el Fibro, y no me dejo, desde el celular, pero, ustedes desde su casa, pues, puedan hacer el taller, posteriormente, y con calma, van a poder probar, en su red ya local, de que, el aplicativo, lo pueden ejecutar, desde cualquier dispositivo, porque esto les da, una dirección IP, eh, local, para ser accedida, a través de un puerto, bien, entonces, luego de haber descargado, y todo, y de que el servidor, esté ejecutándose, lo que sigue es, eh, desplegar, o cargarle, el aplicativo, el aplicativo, entonces, es un aplicativo, de tiempo, aplicativo de tiempo, ahí, aquí lo descargamos, y nos vamos acá, al siguiente paso, bueno, aquí nos habla, de toda la teoría, que me voy a saltar, para ya entrar, a mostrar, qué es lo que hace, digamos, el aplicativo, entonces, aquí, en el servidor, web server for chrome, seleccionamos, la carpeta, donde está, nuestro código fuente, y está el código fuente, ya instalado, y yo voy a escoger, ya, al paso siguiente, ahí está, lo apagamos, y lo encendemos, para que recarguen, y el mismo, aquí nos está dando, la dirección IP, desde donde va a cargar, el aplicativo, aquí en este momento, está cargando, ya lo debemos estar viendo, en la pantalla, y esto, digamos, en este caso, este, el primer paso, ya de la implementación, de la aplicación, pues se trabaja con datos, que son ficticios, en este primer paso, si uno mira, el código fuente, de esto, pues vamos a encontrar, que es código, básicamente, de HTML5, utiliza, pues, algunas librerías, de, bueno, utiliza, obviamente, JavaScript, utiliza hoja de estilo, y lo demás, son, pues ya, el desarrollo, con HTML5, o sea, no tiene nada, extraño, código normal, de desarrollo, con aplicaciones, web, cliente, utiliza una librería, JavaScript, que ya está construida, que es la que permite, que, estos datos, que se muestran aquí, pues aparezcan, no son datos, en este caso, no reales, sino, pues, esta es la interfaz, bien, el siguiente paso, ya entonces, de la, del desarrollo, de este taller, entonces, aquí nos propone, implementar, el shell, aquí hay, código fuente, el shell, en este caso, está implementado, con, script, en este caso, con JavaScript, y, ese shell, es el que va a permitir, de que, la aplicación, pues, trabaje, y se vaya actualizando, en la medida, de las necesidades, cada paso de esto, pues, es un, una actualización, de la aplicación, unos cambios, que se van haciendo, que ya aquí, pues, ya yo los tengo cargados, y, pues, se hace la carga, pues, voy a cargar, eh, la, este paso, que les acabo de, explicar, voy a cargarlo, y vamos mirando, pues, que va haciendo, el aplicativo, acá sería, el paso 5, acá, en, donde lo tengo instalado, detengo el servidor, reinicio, y, vuelvo y recargo, la aplicación, y aquí, pues, se ven nuevamente, los datos, pero, ya aquí tenemos, por ejemplo, aquí, voy a intentar adicionar, otra ciudad, a ver si, y aquí lo tenemos, al final, ya él va cargando, los datos, y aquí está funcionando, lo que llaman, el, 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 del aplicativo, son los datos, que se van precargando, entonces, aquí hay una idea, y es lo que, para entender lo que son, aplicaciones progresivas, se inició con una ciudad, en este caso, de ejemplo, es New York, y en la medida que yo necesite, más ciudades, como estamos hablando, de, de predicción del clima, pues, yo las adiciono, ahí es donde está el tema progresivo, aquí hay una lista, hay, siete ciudades, pero, podríamos, por ser una aplicación pequeña, pero, podemos tener, eh, aplicativos, de, por ejemplo, predicción del tráfico, eh, por ejemplo, manejo de temas monetarios, predicciones financieras, en la medida que usted necesite, carga lo que necesite, y ahí está lo progresivo, la próxima vez, que se cargue el aplicativo, él va recordando, por así decirlo, eh, la configuración que usted va, o sea, las funcionalidades que usted va agregando, entonces, esa idea de, de progresivo, aquí se ve muy clara, y así pues, dependiendo de la aplicación que usted desarrolle, así pues, se le van agregando funcionalidades, entonces, esta es una forma de, también de facilitar, el tema de usarla, eh, fuera de línea, porque él carga aquí unas configuraciones básicas, que le permiten trabajar de manera parcial, con alguna información, eh, y usted pues, puede trabajar con ella, para, la necesidad que, en especial, en este caso es manejo del clima, pero dependiendo de la aplicación, lo que usted requiera, entonces, eh, ya aquí en el paso siguiente, pues nos permite introducir a los, que son los Service Workers, eh, los Service Workers, bueno, como les mencioné al principio, de lo que era, el tema del, la definición del concepto, que básicamente, se trabaja con librerías de Javascript, y, eh, lo que busca es, manejar el trabajo en segundo plano, es decir, poder hacer procesos, sin, necesitar tanto trabajo de red, entonces, para trabajar los Service Workers, hay que hacer un registro, esos registros, lo hacen aquí en el código, con, con ayuda de Javascript, eh, aquí les voy a mostrar una herramienta, vamos a cargar, y una herramienta, que traen los navegadores, y son, lo que se llaman, las herramientas del, del desarrollador, entonces, para mostrar eso, voy a cargar, el código, ya actualizado, con el tema de registro, de Service Workers, Javascript, ahí está el 6, reinicia el servidor, y aquí, recargo la aplicación, y fíjense que ya él recuerda, que yo agregue, eh, dos ciudades, entonces, los navegadores hoy en día, traen unas herramientas, que son para desarrolladores, en el caso de Google, eh, trae, eh, una serie de herramientas, en este caso, eh, vamos a cargar, la caja de herramientas, del desarrollador, un segundo acá, vamos a ver, con solo, ok, aquí la tengo, bueno, salió en la parte inferior, entonces, esas serie de herramientas, pues nos permiten, eh, manipular la aplicación, desde el punto de vista de desarrollo, lo que quiero mostrarles, es el, es lo referente, a como saber, eh, qué service workers, están cargados, aquí por ejemplo, aquí está, en la parte donde dice, consola, el, el, esta herramienta, de Google Chrome, trae, eh, varias opciones, en la parte de, el inspector, lo que es el modelo de objetos, consola, depurador, en este caso, en consola, podemos ver, que, el service workers, está registrado, instalado, y está, en modo caché, y te dice, pues, la dirección local, donde está, direccionando, entonces, y aquí vemos, pues, vamos, por así decirlo, entrando ya al corazón, del aplicativo, a través de estas herramientas, que, nos trae, eh, Google Chrome, y también tenemos, otra opción, que tiene que ver con, eh, manejo de service workers, directamente, vamos a ver aquí, el worker de servicio, aquí están los workers de servicio, aquí ya nos muestra, pues, el que estoy usando, lo demás, pues, son de otras librerías, que van cargándose, entonces, estas herramientas, que nos trae, eh, Google Chrome, para depurar, y hacer seguimiento, es una forma, de acercarnos, a, también a, a conocer, cómo se implementan, este tipo de aplicaciones, eh, utilizando, pues, herramientas libres, bien, que otra cosa interesante, bueno, aquí de, de este taller, tenemos, de que, para el tema, bueno, yo les dije que al principio, esta aplicación, utilizaba unos datos, que no eran reales, pero, aquí se puede, trabajar con una serie de datos, que pueden venir, de algún, eh, web service, por así decirlo, de otros proveedores, de aplicaciones, que manejen, tiempos de datos reales, y aquí, hacen, pues, digamos, la forma, en la cual, usted lo puede direccionar, a un servidor, en este caso, en concreto, como la aplicación, es muy senso, trabajan los datos, ya almacenados, utilizando un JSON, JSON, pues, como saben, pues, es, relacionado, con Javascript, y una forma, de, de hacer un mapeo, con datos, en este caso, datos almacenados, localmente, también, pues, se propone utilizar, la tecnología, que trae, HTML5, para almacenar datos, de manera, transitiva, en sus equipos, y que permite, pues, hacer este tipo, de demostraciones. ¿Cómo? Bueno, una pregunta importante, es, ¿cómo se integra, pues, este aplicativo, ya, digamos, desde el punto de vista, de instalarlo, en otros dispositivos? Bueno, aquí, esta parte, como les mencioné al principio, debido al Firewall, donde yo estoy, pues, no me dejó entrar, a mi dispositivo, pero, aquí, en este pantallazo, la idea, es que, a través de la dirección, que nos da, el web server, de Chrome, él nos da dos direcciones, una es para acceso local, y otra, donde usted, pueda acceder, desde otro dispositivo. Como se mencionó, que las aplicaciones, web progresivas, pueden ser, compartidas, e instalables, de manera fácil, entonces, en este caso, a través de una URL, esto nos permite, de que usted, al enviar la URL, por ejemplo, a través de una red social, o servicios como WhatsApp, y eso, al darle click, inmediatamente, ya usted, puede acceder a la instalación. En este caso, se basa, pues, en, a través de uso, de banners, o a través de uso, también, de iconos, en el cual, usted, simplemente, le da click, y se instala, dependiendo, obviamente, de la plataforma, en la cual, esté trabajando. Aquí, por ejemplo, no se alcanza, de pronto ver, pero, básicamente, aquí, le va a aparecer, y para este aplicativo, al hacer uso, del acceso, a través, de un dispositivo, diferente, al equipo, donde estoy utilizándolo, aparece, y usted, adiciona, entonces, eso cumple, con otra característica, y es que, se asimila esto, como un acceso directo, o sea, se le instala, en su equipo, y usted, accede a él, desde, ese equipo, y interactúa, y puede trabajar, también, y, finalmente, se va, adicionando características, se va actualizando, entonces, todo eso, pues, relacionado, con la fundamentación, de las aplicaciones, web progresivas. es, también, a través, de este, servidor web Chrome, que usted pueda, desde internet, acceder, obviamente, pues, para, digamos, esto, si lo va a usar, bajo, tener cuidado, obviamente, puede hacer esos remotos, desde internet, que sean de fuentes conocidas, o para probarlo, ¿no? Porque, por los peligros que implica, abrir estos puertos, puede, pues, ser susceptible, el ataque, por eso, aquí mismo, también nos recomienda, que esto, se ejecute, digamos, en ciertos servidores, ya donde se tengan, unos mecanismos, y estrategias de protección. Bien, algo importante aquí, es, bueno, que Google, Chrome, Chrome, y otros navegadores, pues, están trabajando fuertemente, en esta tecnología, y, algo interesante, es, bueno, donde yo puedo, a una vez, yo hago una aplicación, donde yo puedo, hacer el despliegue, aquí nos recomiendan, desplegarlo en, como dije en este momento, en servidores seguros, que soporten protocolo HTTPS, una de las opciones, que aquí recomiendan, se llama Firebase, este servidor, usted se puede registrar, usando, pues, puedo usar la consola de Google, o sea, la cuenta que tienen, es en Google, si lo deseas, o crear una cuenta, pues, propia, aquí a ver si me muestra, directamente, la pantalla, bueno, aquí no me la mostró, directamente, pero, la idea, es que, usted va a entrar, a Firebase, porque él intenta, entrar con la cuenta de Google, a Firebase, y un pantallazo, este producto, se puede empezar a, ok, si ya veo que el audio, ya me acerco, el micrófono, este producto, se puede usar gratis, en este momento, o sea, se puede probar, en este momento gratis, para, por ejemplo, que usted pueda desarrollar, sus aplicaciones web progresivas, y probarlas, de tal manera, que usted pueda, desde, otro dispositivo, acceder a ellas, obviamente, pues, como todo, producto gratis, pues, va a tener unas limitaciones, pero, para empezar, pues, si podemos, empezarla a usar, interactuar, y trabajar con ella, se puede, probar, en este momento, con dispositivos, IOS, dispositivos Android, entre otros, digamos, en este momento, entonces, les recomiendo, para que experimenten, con este tipo, de aplicaciones web progresivas, bueno, entonces, yo creo que ya, nos acercamos un poco, a, a, la terminación, quiero dejar unos minutos, para preguntas, espero, que, haya sido de su agrado, este, esta corta charla, sobre, explorándola, no, digamos, esto simplemente, es un abre boca, porque, por el tiempo, no podríamos, extendernos, en más, sobre esto, pero hay mucho, digamos, que experimentar, con este tipo, de tecnologías, que, permiten evolucionar, no, la forma en la cual, se han desarrollado, a la fecha, las aplicaciones web, y este podría, decirse que, es otro nivel, de desarrollo, y, siempre yo he dicho, de que, no todo está hecho, o sea, siempre hay algo, que hay que hacer, digamos, que esto sería, una innovación. Este, si alguien tuviera, algunas preguntas, por favor, le ibas publicando, en el chat, para que, se oyen contestando, por favor. Bien, Leonardo, con respecto, a los frameworks, digamos que, Google lleva la batuta, en el sentido, de que, es el que está, haciendo la investigación, y el desarrollo, de este tipo, de, de aplicaciones, sin embargo, pues, Opera, también está trabajando, Firefox, también, Internet Explorer, de pronto, nos ha unido, un poco, todavía a esto, pero se espera, que lo haga, ¿no? porque ya se está convirtiendo, en una tendencia, pero, Google es el que lleva, el desarrollo, digamos, de lo último, que se está haciendo, con respecto a este tema, y, todas las referencias, de aplicaciones web progresivas, pues, lo ligan a él. Digamos, el futuro, está ligado, un poco, a que, la masificación, de los dispositivos, por un lado, dispositivos, en este caso, que nos permiten conectarnos, a la red, y dos, cada vez, la necesidad, de tener aplicaciones, que nos permitan, solucionar necesidades, a nivel, de laboral, a nivel, ya pues, de nuestro campo, de aplicación, digamos, eso, digamos, el futuro, va por ese lado, y lo otro, es que lo apoyen, los grandes, de la industria, ¿no? Mientras el apoyo, se dé, y se reconozca, pues, yo pienso, que se puede masificar. Ok, muchas gracias, María, por tus comentarios. Sí, en otra oportunidad, espero, estar, solamente, compartiendo con ustedes, con otra charla, bueno, la protección de código, en este caso, pues, como se trabaja, con aplicaciones clientes, utilizando tecnología cliente, pues, más que todo, nos ayuda un poco, el protocolo, ¿no? El HTTPS, el cifrado, de contenido, ya lo que es protección, de código fuente, pues, hay algunas, aproximaciones, que se han hecho, con Javascript, para, enmascarar el código, para, hacer lo difícil, de pronto, de copiar, pero, por lo general, lo que es tecnología HTML, o de estilo, pues, sabemos que, estas tecnologías son fáciles, se comparten, y, un poquito complicadas, de bloquear, para, Diana, la pregunta, pues, recomiendo, pues, las páginas, que les compartí, y, para poder conocer bien esto, digamos, experimentarlo, ¿no? Es la forma de entenderlas, y ver más, qué se puede hacer más allá. Bueno, la seguridad de esto está, no solamente de la aplicación, sino, obviamente, a la seguridad de las plataformas, sobre las cuales se ejecuta, hoy en día, pues, sabemos de que, cada vez, pues, se ha ido robusteciendo, Google, por lo menos, ya sabemos que, está produciendo sus propios dispositivos, y eso le permite, no depender de, de otros fabricantes, y asegurar un poco, pues, la plataforma, entonces, depende, más que, de la aplicación, es de la plataforma, sobre la cual se ejecuta, entre más seguro sea, pues, obviamente, se disminuye, aunque no, se evitan, los posibles ataques. Las ventajas, más que todo, es, en las características, que tiene este tipo de aplicaciones, como mencionaba, pues, el tema de trabajar, fuera de línea, es un atractivo, normalmente, las aplicaciones web, conocemos la nube, necesitan tener conexión, casi que, al 100%, esta permite trabajar, puede funcionar, y ir funcionando, con algunos datos, precargados, en caché, y eso, pues, es un atractivo, el tema de la actualización, casi que inmediata, a través de notificaciones post, que permite, que usted actualice, desde su servidor, todo el aplicativo, y a través de un lápiz, pueda actualizar, todas las opciones, que usted tenga disponible, de ellas. Bueno, Microsoft, digamos, actualmente, está, como el desarrollo del proyecto, no conozco el nombre, porque, como dije, desde el principio, la referencia, que estoy tratando, es la de Google, pero, sé que, está trabajando en algo, para integrarlo, a su navegador, justamente, Internet Explorer, y, obviamente, a las aplicaciones, que corren, sobre, sus sistemas, de tiendas, para, Windows Phone. Correcto, eso también, la experiencia de usuarios, a través de una aplicación nativa. Los errores, normalmente, son errores, como cuando usted, trabaja con, en este caso, errores de script, más que, porque los errores, ya de lo que es interfaz, HTML y CSS, pues, digamos, se trabaja, ya es, desde el punto de vista, de ejecutar el diseño, y visualizarlo, pero, en los scripts, sí pueden salir errores, porque se trabaja con objetos, se trabaja con, algún tipo de librería, pero, que son fácilmente, depurables, y, obviamente, solucionables. Muchas gracias a ti, por el apoyo, y, bueno, muy contento, que a los participantes, les haya gustado, y espero, estar con ustedes, nuevamente, en una próxima versión, de la FG. Gracias.